Ha llegado la hora de charlabilis. Hola a todos, otra vez aquí y hoy vamos a hablar de uno de los juegos más populares de los últimos años. Fortnite, líder indiscutible que todos sabemos de dónde proviene. PlayerUnknown's Battleground, o como coño se pronuncia, fue el juego en el que se inspiró. De hecho, mucha gente lo criticó por esto, por coger la idea de PlayerUnknown's y recrearla de una manera bastante más simple y caricaturesca. Pero la realidad es la que es, poco a poco fue ganando más fama y popularidad, sobre todo por el hecho de ser gratis. Entonces, todo el que quería jugar a PlayerUnknown's y no se lo quería comprar o no podía gastarse el dinero, jugaba Fortnite. Yo, personalmente, en un principio lo que me llamó la atención fue PlayerUnknown's. La idea me pareció buenísima, pero solamente estaba para Xbox y no me iba a comprar una Xbox para un juego. Más tarde salió para Play 4, pero bueno, ya era tarde. Además, tenías que pagar online aparte para jugar, porque al ser un juego online tienes que pagar el plus. Realmente en Fortnite puedes permitirte el lujo de no pagar ni un solo céntimo, pero claro, tienes que conformarte con la skin predeterminada. Sí, es cierto que con las recompensas gratuitas puedes ganar algunos pavos sin llegar a comprarte el pase de batalla. Pero hay que reconocerlo, para juntar los suficientes pavos para comprarte una skin, lo mismo para cuando reúnas el dinero ya se ha pasado de moda el juego. Porque eso es otro punto a tener en cuenta, hay que jodérselo caras que son las skins. Algunas pueden llegar a valer 20-25 euros de la vida real. De hecho, eso es lo que te puede costar un juego completo de segunda mano, las cosas hay que dejarlas claras. Pero vamos a ver, son 25 pavos por un aspecto. Básicamente las recompensas gratuitas son completamente ridículas. Hoy pasamos a analizar este título y realmente es tan bueno. La historia. Si bien es cierto que Fortnite tiene una historia que se va desarrollando a lo largo de las temporadas a través de cinemáticas, ¿a quién le importa? Estoy seguro que la mayoría de los jugadores nunca le han prestado ni la más mínima atención, así que, siguiente. En cuanto a la jugabilidad, siempre he sido el primero en decir que es un juego muy divertido. Es un juego muy divert... Me ha comprado una cabina insonorizada. Estoy de mala hostia, tío. En cuanto a la jugabilidad, yo siempre he sido el primero en decir que es un juego muy divertido. Pero siempre y cuando no te emparejen con el lorito Fernández de turno. El auténtico problema de Fortnite siempre ha sido el mismo. El emparejamiento siempre ha sido una auténtica basura. Al principio era completamente aleatorio. Podían meter a una persona que era su primera partida y la emparejaban con uno que era un jugador profesional. Yo por eso en un principio dejé de jugar a Fortnite, porque sinceramente era caer y en 10 minutos estaba muerto si es que llegaba a los 10 minutos, porque es que era imposible. Te encontrabas con gente muy mala, incluso alguna vez es peor que tú, si cabía. Pero te llegaba una persona que realmente sabía jugar y obviamente no tenía ninguna oportunidad y no te daba tiempo a aprender. Más tarde se incorporó el emparejamiento equilibrado. Reconozcamos que nunca ha funcionado excepcionalmente bien. Sí que es verdad que a lo mejor te podía emparejar más o menos con gente de tu nivel, pero se colaba dentro de las partidas gente de un nivel exagerado. Entonces pasaba lo mismo. Tú podías ir aprendiendo poquito a poquito, muy poquito a poquito, pero te encontrabas con esta persona y a tomar por culo. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué haces? No puedes hacer absolutamente nada. Es que sí. Es que es frustrante. Porque juegas, juegas o a lo mejor te tiras 20 minutos sin encontrarte absolutamente con nadie hasta que te encuentras con esta puñetera persona. ¿Y qué pasa con esta puñetera persona? ¿Qué te hace? Bueno, básicamente, si jamás he ganado una partida, no me puedes emparejar con una persona que tiene 800 victorias. No puedes, no puedes. No hay equilibrio. Pero volviendo a la jugabilidad, que sinceramente me voy del tema. Creo que es divertido sobre todo si juegas con amigos. Ojo, amigos. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esta palabra? Porque como te metes en una partida pública con gente que no conoces un emparejamiento de estos aleatorios, la has cagado. Fortnite tiene una de las comunidades más tóxicas que he visto. Son egoístas. En cuanto caes, desaparece el compañerismo. Van por su lado. Te abandonan. Si has caído, no te reaniman. Si necesitas escudo, no te dan escudo. Si necesitan materiales, no te dan materiales. No te dan absolutamente nada. Van a su bola. A ganar ellos. Y encima, como tengas micrófono... Ojo, como tengas micrófono. Como tengas micrófono, a la mínima que le hayas cagado, los vas a tener ahí encima de ti. ¡Gilipollas! ¡Masco! ¡Novato! ¡No! 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 Es que es acojonante ver cómo matas a un... Por casualidades de la vida, has matado al equipo contrario. Y van todos como buitres a coger el loot sin dejarte absolutamente nada. Puedes estar a uno de vida. Que como al otro le falten diez de escudo, se toma el escudo a ganar. Tú... A ti te dan por culo. En resumen, no juegues con desconocidos. Juega con amigos. Porque si no... En cuanto a la gráfica, Fortnite nunca ha querido destacar por ese lado. Siempre ha sido una temática muy cartoon, muy family friendly, muy sin sangre, muy poco real. Entonces, gráficamente, ¿cómo se califica? La verdad es que no lo sé. Pero sí que es verdad que los diseños de algunas skins molan un montón. Son súper chulas. Pero volvemos a lo mismo. No voy a pagar 20 o 25 euros por un aspecto. Por muy chulo que sea. Y a mí me parece muy bien que los juegos free to play tengan micropagos para apoyar también al desarrollo. Ya que siga funcionando ese juego. Pero 20 euros me parece una barbaridad. Y bueno, todavía puedes pensar que con el pase de batalla tienes todas las recompensas. Siempre y cuando llegues al nivel 100. Ojo, o sea, te tienes que viciar un poquito. Y bueno, algunas temporadas la verdad es que han sido bastante chulas. Pero hay que reconocer que esta última, en mi opinión, es una puta basura. O sea, ¿qué es esto? Manga, anime, ¿qué es esto? Y en cuanto al diseño de niveles y escenarios, que también suelo explayarme un poquito en los otros vídeos, tampoco puedo decir gran cosa. ¿Qué puedo decir? Que el mapa va cambiando con la temporada, pero ya. O sea, no me gusta. Me gustaría que hubiera más variedad de mapas. Dos, tres, yo qué sé. Creo que Fortnite es un juego divertido si juegas con amigos, frustrante si juegas solo, mal equilibrado en cuanto al emparejamiento, por supuesto, y muy abusivo con sus jugadores. Toda la vida se han criticado los juegos con micropagos y los pagos in-game, que se llaman. Y Fortnite es el que más ha explotado esto con diferencia, vamos a ver. Llegando a tal punto de que ahora hay una suscripción mensual que te cuesta 11 euros. 11 euros por una skin y cuatro chorradas que te dan. Claro, te pones a echar cuentas y dices, joder, claro, me sale más barato, pero no es barato. Es caro de cojones si te paras a pensarlo. Porque tú realmente te compras una vez al mes un skin o un lo que sea. Yo diría que no. Alguno habrá. Pero ahora, por obligación, te gastas 11 euros al mes. No me gusta. Por lo menos no son cajas de loot en plan aleatorias, en plan dragaperras. Eso también hay que reconocerlo. Pero no me parece bien. Yo pienso que los juegos son para pagarlos una vez y disfrutarlos toda la vida. Y este, que sí, que puedes disfrutarlos sin pagar, pero se tratan de diferente. Que ese es un problema también, el fandom, que es completamente tóxico. Pero en fin, yo lo jugaba mucho. Este canal se ha basado mucho también en Fortnite. Pero he acabado hasta la polla de Fortnite. He acabado hasta la polla de niveles. He acabado hasta la polla de micropagos. He acabado hasta la polla de todo. Algún día morirá. Yo estoy seguro de que algún día morirá. Y yo sigo jugando Fortnite. De hecho, las partidas que se han estado viendo son jugadas por mí, con un coleguita. Que bueno, que de vez en cuando nos llevemos unas partidas y nos lo pasamos bien. Ahora, yo solo apenas juego. Por no decir que no juego prácticamente. Porque no me gusta. Es lo que es. Fortnite. Un boom en su momento. Pero podemos clasificar como un 8 o un 9 igual que Pokémon GO. Porque hizo boom y poco a poco ha ido para abajo. En resumen, Fortnite no es para tanto. No merece tanto la pena. Y os va la vida en ello. Así que, relajaos las tetas.